Con el espaldo del ente deportivo departamental, las diferentes ligas deportivas de Nariño continúan con el trabajo previo antes de afrontar los últimos chequeos selectivos a Juegos Atlánticos Nacionales y la preparación con miras a afrontar el principal reto competitivo de nuestro país. Iniciamos ya con las ligas a competencias de Juegos Nacionales. Por parte de la Secretaría de Recreación y Deporte de la Gobernación de Nariño se les va a brindar las mejores garantías a los deportistas para las diferentes participaciones que tenemos en este año en miras a los Juegos Nacionales. El grupo metodológico está al tanto de lo concerniente al apoyo y respaldo para que cada liga cuente con todas las garantías de preparación con sus deportistas. Y claro que sí, por parte de la Gobernación de Nariño, estamos trabajando ahorita, el equipo de Ciencias Aplicadas, estamos siete profesionales, siete metodólogos que vamos con las diferentes ligas a hacerles un seguimiento, hacerles un acompañamiento y a darles una ayuda para, como les reitero, que tengan las mejores garantías los deportistas para estos Juegos Nacionales 2019. Las ligas deportivas de Nariño contan con el apoyo directo del Ente Deportivo Departamental que brinda lo concerniente al despaldo para desplazamientos y lo concerniente a la etapa de pre-competencia.